Cada vez que te levantas Miras por las calles El tiempo pasa Luego te das cuenta Que es uno de esos días parecidos a los demás Buscas recuerdos Que son tan inmensos Como estrellas en el universo Recuerdos de aquellos tiempos Cuando yo pensaba Que todo era eterno Y así Y así Y así Y así La vida pasará Si me extrañas Como yo te extraño Como extraña la arena Cuando el mar se aleja Si me sientes Como yo te siento Jamás dos corazones Y así Y así Y así Y así Y así La vida pasará Sé que nada Es eterno Pero quiero creer Que tú lo eres para mí Porque cada vez que te veo Celso No me imagino No me imagino No me imagino La vida sin ti Sin ti Sin ti La vida sin ti Sin ti